¿Qué es el Juzgado de Nápoles? Qué lástima, Diego, un jugador tan talentoso con los problemas que él mismo se crea, ¿no? Problemas inútiles, inútiles. Según el título de Página 12, Menem quiere fusilar a los cabecillas de la rebelión. Anoche, Aldo Rico, por lo menos yo lo sentí así, me dio la impresión de que le pedía benevolencia al presidente, pero que en el corazón de Aldo Rico sabía que la decisión era la muerte, por lo menos de los cabecillas. Según el diario Clarín, ya lo traen a Buenos Aires para juzgarlo a Zeynaldín. Yo leo otra vez este Dios, patria o muerte. No puedo creer que en este tiempo que vivimos, en esta hora del mundo, todavía se puedan usar estas consignas. Dios, patria o muerte. ¿Puedo hablar con un general retirado, por supuesto? General Jorge Abendegui, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Me gustaría que usted, desde su soledad, me diera una apreciación. ¿Usted cree todavía que se pueda firmar una carta a Dios, patria o muerte? Bueno, creo que firmar una carta después de estos hechos, estando detenido, haciéndose responsable, inclusive, de su conducción, y firmarla de esa manera, creo que ya no tiene sentido. Pero bueno, creo que hemos, ya lo he dicho, no se lo creo, estoy convencido de que hemos asistido al último capítulo de un libro que se llamó Buscar la Pintada. ¿Ahí me lo repite eso? Creo que hemos, mejor dicho, estoy convencido de que hemos asistido al último capítulo de un libro que se llamó Buscar la Pintada. Podríamos ver ahí la parte positiva de todo esto, ¿no es cierto?, a pesar de todo lo negativo. ¿Usted conocía a alguno de los asesinados o muertos, como se quiere decir? No, lamentablemente no conocía a ninguno de ellos, hay muchas diferencias generales. Ahora, ¿usted cree que se va a aplicar el Código de Justicia Militar hasta el final? Yo creo que debe aplicarse el Código de Justicia Militar hasta sus últimas consecuencias, pero esto tampoco tiene que parar ahí, porque hay que hacer una investigación, tomar la punta del ovillo y empezar a desmadejarlo, a ver de dónde surgieron todos estos grupos civiles y de dónde surgió todo este apoyo financiero que tuvieron estos grupos durante todo este tiempo y que terminó en esta operación, ¿no es cierto?, porque llama la atención esta intervención de grupos civiles, ¿no? ¿Le llama la atención también, eh? Sí, sí, claro, porque entonces echa por tierra todos los argumentos y fundamentos que se agrimieron en un principio. ¿Que eran? Sí, que era algo así como la del general acto, que no representaba a los cuadros, etcétera, etcétera. Yo no creo que haya que protestar contra el general acto apoyándose en grupos civiles. Continuamos entonces desde nuestros estudios, Cablevisión Noticias a primera hora. Y esta semana, ya estamos promediando la misma, les debemos tres números de nuestro habitual entretenimiento videogame. Naturalmente no podemos quedar en deuda, aquí estamos pagándola. Son ellos el número 1, el 34 y el 11. Repito, 1, 34 y 11. Ahora sí, vamos a nuestra primera pausa y enseguida continuamos con Cablevisión Noticias a primera hora. Gracias por ver el video.